Rosas sin espinas, te regalaré, este 14 de febrero, no te voy a regalar rosas, te voy a regalar rosones Y un plan B, aquí iniciamos buenas noches, vamos a bailar Iniciamos joven, vamos a bailar, con los 10 de mañanas, del éxito, Mendoza, que paso amigo Por el ciudad de Esteles, allá nos vemos, San Miguel Pocasla, allá en Nueva York El 25 de febrero, Bunga Life Game, Bunga Life Game, todos los 5 los pasos, Bunga, Bunga Estarás con tu voz, quiero sentirme bien, llenarás mi abril Iniciarán para el Smiley, Vicky Díaz Bueno, el Pumbias, Sonidero, Axelito, el Guardero Sis Rosas sin espinas, te regalaré, ese Miojo, ese Miojo, ese Miojo, todos los 5 los pasos, en el baño, esta noche contigo, Magia Magia, ma-ma-ma-magia Magia 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 Laura, Raquel y la Jenny, pega para el cuero, una y una de esas Échale, Sleepy, y las estrellas, del éxito Es el chile frito, el único chile frito La Núñez Sport, hoy nos acompaña el Sport El Superior, donde les esté el éxito En Queens, Nueva York Huele a pescado esa noche, ah, vamos a bailar Conmigo, el logrado sentirme bien Llenarás mi vida, llenarás mi vida ¡Eh! Dice Barra, Marcos y Loco Lo hice con la ley de mi bandera, porque te romero y barra La gente en la trinidad de Mando Santa María Soyatla Esa noche Y otros ríos con la nube de mi pie ¡Eh! ¡Eh! Dice para sonido, mis entravieso ¡Eh! La Chicana, ese escribe Sonido Casador Para Emma, Romero Laia, Romero Dice para Melisa, Emma ¡Eh! 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 Luz y su esposa Luz y su esposa La gente de mi cuadro ¡Vamos! Con montón Y todas las escenas del éxito Es el hacho de la nación Ese amor Que nació A su tiempo Alar Dice Ya llegaron Muchos padres Y famosos del barrio Muchos nos quieren cometer Nosotros Pero no se puede Sosa, Dice Lo que es que su marijo Se abrele su hija ¡Eh! ¡Eh! Beatriz Smiley Chido Junior ¿Cómo dice? ¡Busso! Jordan Mickey Chicago Puerto Trovo Los alzines de espinas Te regalaré Mi amor Por ti Siento Como nuevo Mi corazón ¡Venga! Los alzines de espinas Te regalaré Dice para la familia Aquíупos Toc Señor Siento Tu Toc 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 Urija Para siempre, que ya no puedo estar sin verte, y que muero por tenerte, para siempre, para siempre.